¡Hola público! ¿Cómo está? ¡Muy buenos días! Porque todavía es buenos días, ¿no? ¿Qué son? Son las 9.50 de la mañana en Hora de Perú, ¿no? Espero que todos en casa estén súper bien, vamos a comenzar a hablar fuerte y claro el día de hoy, por supuesto, y vamos a hablar de Bárbara de Regil. Dios mío, esta terminó siendo peor que... peor que el Anticristo, diría yo, no sé. Así como ella promociona sus proteínas, yo promociono vitamina A para la vista. ¡Ja, ja, ja, ja! Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que pasa en el mundo del espectáculo, pero también de la farándula y obviamente Bárbara de Regil no es la excepción. ¡Ay, Dios mío! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita, no solamente eso, compartan, compartan, por favor, ayúdenme, apóyenme a que crezca este canal. También quiero invitarte a suscribirte a mis dos nuevos canales que son Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado TV con Fuego. Este canal es el principal que es Rodolfo del Prado, el hijo del rey. También te tienes que suscribir a este canal. También agradecer al público maravilloso por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoros el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su plataforma. ¡Por supuesto que sí! Así que el día de hoy vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de Bárbara. Uy, esta ha sido de lo peor, Dios mío, esta está loca. Digo yo, ¿no? Desde acá comenzamos a ver a una bárbara de Regil que la hemos visto actuando en muchas actuaciones y por aquí y por allá y novelas y todo el rollo, ¿no? Y que termina siendo una esquizofrénica. Ese cuerpo que ella tiene, bien trabajado, ¿no? Donde tiene los abdominales bien marcados. Pero qué feo, ¿no? Qué feo que una mujer tenga el cuerpo tan marcado. Yo creo que una mujer puede tener el cuerpo marcado, un poco así, pero no tanto. Ya es demasiado. Ya para mi gusto, particularmente, ¿no? Pero ella tiene un problema aquí con un youtuber que en el año... Ay, vamos a cambiar el tono de la música, creo, porque acá tenemos que cambiarlo para comenzar a hablar de este punto que... Por si acaso también estoy buscando a la dueña del zapato rojo. ¿Dónde está? Ustedes saben a quién me refiero porque ustedes me ven, así que ya saben a quién me refiero. Vamos a cambiar el tono de la música, pero también vamos a cambiar el tono de la información y vamos a comenzar a hablar de Bárbara de Regil, que tiene una bronca ahí con un muchacho y parece que no lo quiere dejar en paz. Y yo creo que a veces hay personas que cuando comienzan a apoyar a algunos políticos, comienzan a usar ese poder que tuvieron en algún momento porque Bárbara de Regil estuvo apoyando al Partido Verde y parece que por allí va el tema de las amenazas a este muchacho youtuber y que nosotros acá no podemos consentir y mucho menos tampoco permitir, ¿no? ¿Quién demonios es este muchacho? Él tiene un Instagram que se llama aries-terrón y también tiene un canal de YouTube. Es un chico estudiado, ¿no? Y que se dedica y que es un influencer y se dedica a hacer investigaciones. Obviamente también hasta donde estuve entendido hasta aquí, él también, este, dentro de toda esta historia, también es personal trainer y bueno, y es un chico que tiene sus seguidores y que les encanta la vida fitness, ¿no? A él no se le ocurrió mejor idea que comenzar a investigar con respecto al tema de las proteínas y me parece muy bien, por supuesto, que investigue en su absolutamente todo. En este año de pandemia, muchos de nosotros no hemos ido al gimnasio y estamos tratando de comenzar a mantenernos tomando juguitos y todo lo demás. Ay, no solamente tenemos a la bataclana de la chancholina que nos incentiva indirectamente al público que la ve que traguen, 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 incentivando la gula, uno de los siete estados capitales. Pero esta se pasó el lado de la raya, este es el lado contrario de la puerca de la chancholina. Esta Bárbara Regil, el año pasado, en el 2020, lanzaron un producto, una proteína, ¿no? Que ha vendido en ese tiempo de marzo a mayo, porque fue el tiempo de la investigación del muchacho, del señor Aries, vendió más de 10.000 productos de esta proteína, ¿no? Obviamente 10.000 personas que estuvieron a punto de morir. Porque la nefasta, hipócrita y falsa, no se le ocurrió mejor idea que comenzar a vender una proteína que es dañina para el organismo. Y desde acá nosotros tenemos que levantar la voz de protesta y tenemos que decir las cosas como son. Aries en mayo, hasta allí de marzo a mayo, aparentemente había vendido más de 10.000 unidades. O sea, 10.000 personas que han terminado a punto de bajo tierra prácticamente, ¿no? En mayo este muchacho comienza a hacer un análisis de esta proteína y pues encontró una alta cantidad de hierro. Una alta cantidad de hierro para el cuerpo humano que termina teniendo toxicidad, ¿no? Es tóxica. Dios mío, se pasó de la mano esa proteína. Bueno, claro, ella ha salido a decir de que ella solamente era la imagen de la marca. ¿Y cuántos de ustedes creen eso? Yo no sé si esa marca o esa proteína era de ella. Y abusando del cariño que el público le tiene y siendo una mujer fitness, pretendió vender esta proteína a la cual ella representa. Y que obviamente nosotros que somos influencers tenemos que tener, ¿cómo le podríamos decir? La severidad de que lo que vamos a ofrecerle al público sea un producto de calidad, no solamente por ganar dinero vamos a prestar nuestra imagen. Porque resulta pasando este tipo de cosas, pero aparentemente parece que esto fuera más allá de... Y parece que la proteína hubiera sido de ella, porque aparentemente este chico denuncia que esta mujer lo está indirectamente amenazando con las mismas autoridades que termina siendo lo más indignante. ¿Cuáles son las autoridades que se prestan para esta porquería? Una de tantas que nos deberían de proteger supuestamente, ¿no? Aquella que vela por lo que el consumidor va a consumir. También se está prestando a las amenazas a este muchacho. No solamente a él, sino también a su familia. Entonces, la vez pasada me hace recordar como aquí en Perú, ¿no? Aquí nosotros para cada producto que queríamos comprar tenía que ponerle octóganos. Alto en yodo, alto en azúcar, alto en esto. Y el mismo congreso se opuso a que eso se haga una realidad. El pueblo tuvo que poner presión para que se pueda concretar algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque nos querían seguir comiendo, nos querían hacer seguir comiendo la porquería que nos venden en los supermercados sin saber qué cosa es lo que comemos. Y la verdad que todas, en todos los países deberían haber octógonos para saber qué cosa es lo que vamos a consumir. Pero esta se pasó de la raya. Por supuesto que sí. Ahora, de marzo a mayo, ellos vendieron más de 10.000 unidades dentro de este producto. De ahí a la fecha, ha bajado el producto y ya no han vendido esa misma cantidad. Ha vendido 3.000. O sea, de mayo, que el chico denuncia esto, hasta la actualidad, que ya prácticamente ha pasado un año de esto, solamente ha vendido 3.000 unidades. Pero yo digo desde aquí, ¿quién es el loco que compra eso? Eso no se debe de comprar, por supuesto. Entonces, si algo, si dentro del YouTube este muchacho ha usado, pues, su carrera y todo lo que ha estudiado para hacer una investigación, ¿cómo a la gente se le ocurre consumir un producto que está no aceptado para la salud? ¿Y por qué, digo yo, desde aquí, no? Esas personas que velan por lo que vamos a consumir no toman cartas en el asunto y dejan de estar hostigando a este muchacho. ¿Pero qué vamos a esperar, pues, no? ¿Qué vamos a esperar de una mujer que se prestó en algún momento determinado de su vida a apoyar al Partido Verde y que seguramente, quién sabe, por allí, sin confirmar, ella también recibió dinero y vendió su alma al mejor postor y su vida avalando al Partido Verde y obviamente debe tener las influencias dentro del partido, ¿no? Porque ustedes saben que todo está conectado una cosa con otra. Ahora, yo estuve viendo imágenes donde esta mujer comienza a maltratar a su madre y una persona que maltrata a su madre, como lo ha hecho esta mujer en dos videos que vi, uno, donde la madre supuestamente es su cumpleaños y le han regalado una torta, pero no puede comer chocolate, pero se anima a morder el pastel, el pastel prácticamente se lo tira en la cara a la madre. Entonces, ¿qué podemos esperar de una hija que actúa? ¿Qué pasa contigo, Rodolfo? ¿Actúa de esta manera? ¿Podemos esperar 50 mil cosas? ¿O creen ustedes que no? No solamente eso, hay otro video más donde se ve a la madre con ella y ella le mete un cabizazo y comienza a disfrutar del golpe que le genera a su madre. Si bien es cierto la Biblia dice, ora a tu padre a tu madre para que todo lo que hagas en la vida te vaya bien, ¿no? Y seas de bendición en la tierra. Pero también dice que los padres no generemos pues la ira de los hijos, ¿no? Entonces yo creo que esta mamá de ella tiene que haber sido una desgraciada. Para que generar la ira de los hijos de esta manera. La madre tiene que haber sido una mujer malvada para que la hija actúe así ante sus redes sociales golpeando prácticamente a su madre y burlándose de su madre. Ahora, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando las personas se meten esteroides, porque podría ser el caso de ellas, yo no lo puedo afirmar desde acá, terminan malograndose el cerebro y se vuelven personas violentas y se vuelven personas agresivas por los esteroides que consumen, ¿no? En algunos casos a algunos se les da por llorar, pero en la gran mayoría de casos las personas que consumen esteroides se vuelven violentas. Me pregunto, ¿será el caso, digo yo, aquí de Bárbara de Regil, que por meterse tanto esteroide, ella termine siendo una persona que termina siendo un peligro para nuestra sociedad? Ahora, ese muchacho es creador de contenido, ¿no? Y es un creador de contenido científico dentro de su canal. Este señor, por medio de estudios, ha probado que aquella proteína que ella vende es una basura de proteína y que, ojo, pestaña y ceja, no se debe consumir porque no está permitido para el consumo humano y un personaje público que se presta para esto termina siendo fatal y letal. Si desde el momento que dentro de sus plataformas ella comienza a lastimar a su madre, dentro de su plataforma salió a avalar al partido verde lo que ella venda, sea cual sea la situación, termina siendo dudoso. ¿Por qué? Porque ahora está promocionando otro producto y quien de los mexicanos que están, que la conocen y están allí o algún país limítrofe que la conoce va a querer consumir esto. Yo desde acá les invito a que no lo consuman. Tienen otras empresas grandes, conocidas dentro del medio, que poniendo un poquito más de dinero podrían venderte algo que efectivamente tiene pues todos los protocolos de seguridad con respecto al tema de la salud personal, porque es algo que tú te vas a consumir, ¿no? ese muchacho sale a hacer una denuncia pública dentro de sus redes sociales, denunciándola a ella prácticamente, no quieren, como que yo veo que no quiere tratar de mencionar el nombre de ella, ¿no? ¿Quién te manda, mamacita, a vender porquerías, pues? No deberías de comenzar a vender porquerías. Cuando tú vendes porquerías, esas son las consecuencias, ¿no? De que la gente te comienza a voltear la espalda y no vende lo que tenías que vender. Ahora, este muchacho lo ha denunciado. ¿Qué cosa es lo que dice este muchacho? Es lo que dice, es que está siendo bombardeado con tráfico de influencias, no solamente hacia él, sino también hacia su familia. Pero yo creo que él debería dar detalles más exactos de lo que, de lo que quiere tratar de decir, ¿no? Porque yo estuve buscando dentro de su Instagram, donde él aparece allí, y ojalá que no lo haya perdido, porque lo tenía aquí, y este celular está como que con virus, creo. Yo desde acá. A ver, Aries Terron. Él ha publicado algo dentro de su Instagram que me gustaría leerlo. A ver, ¿qué es lo que dice? Mire, escuchen atención, ¿eh? Dice, por motivos totalmente ajenos a mi causa, quién sabe, esta página será eliminada en unas horas, ¿no? Es por una situación muy desagradable que, por cierto, dice él, ¿no? Una persona que está resentida conmigo por exponer un fraude. O sea, refiriéndose, obviamente, a la proteína, ¿no? De una proteína, y parece que no lo puede superar. Claro, papacito, ¿cómo le va a superar el tema si al final le has malogrado el negocio? No lo va a superar jamás. ¡Ay, pobrecita ella, ¿no? Parece que ella tiene tráfico de influencia y en México, a niveles nunca antes me hubiera imaginado que pueda llegar hasta este punto. Dice, solo quiero decirles que hace un tiempo estoy recibiendo bombardeo masivo en mis redes sociales, ¿no? Y hostigamiento constante a nivel personal. Y finalmente, esta página puede, quién sabe, ser afectada. O sea, que le puede dar de baja, ¿no? Dice, afortunadamente, mi canal se mantiene intacto. Qué bueno, qué bueno que su canal se mantenga intacto con respecto a ese punto, con respecto a Bárbara Regil y la bendita proteína. Pero acá sigue, no termina ahí, ¿no? Espero esto sea algo temporal y pueda reactivar mis páginas, o sea, sus redes sociales, ¿no? Invito a seguirme en mi canal. Ah, ya la cago, ya la cago, ya. Invito a seguirlos en mi canal, ya que ahí... Ay, papacito, pues no te pases. Pues vas a hacer una denuncia, la vas a poner en Instagram, y al final vas a terminar a todo el mundo haciendo un espectáculo, ¿no? A todo el mundo invitándolos. No suena bien, pues. ¿Sabes cómo suena? Y te soy bien sincero, porque yo estoy aquí al día a defenderte, pero mira lo que estás haciendo dentro de tu Instagram. Suena como que arribista. Suena como que ha convenido. Ay, voy a comenzar a decir que me están diciendo esto, me están diciendo lo otro, me están amenazando, y todo el mundo va a hablar de mí, y entonces lo voy a invitar a todos, incluir... Bueno, acá, a este programa de Rodolfo del Prado, para que los invite a todos a su canal. ¿Sabes qué, chicos? Sí, está siendo amenazado aparentemente, ¿no? Ha salido a denunciar a esta señora Bárbara de Regil. Y bueno, está invitando a todos de que vayan a seguirlo a su canal de YouTube. Vayan todos a seguirlo a su canal de YouTube, pues, ¿no? Eso es lo que termina malogrando a todos. Si haces una denuncia, dedícate a la denuncia, pero no invites a la gente a seguirte dentro de tu canal de YouTube, pues, hermano. Porque entonces parece y sonará como que estás aprovechando lo que te está haciendo a ella para al final ser más conocido. Y ese es el gran problema. Por supuesto. Dedícate a una cosa. Céntrate en eso. ¿Para qué tienes que invitar en tu Instagram a que la gente te comience a seguir? La otra es una nefasta. Porque ha jugado, obviamente, con la salud de la gente. A pesar que ella dice que ella solamente es la imagen. Pero como imagen también tiene, es tercera mente civil responsable. Porque tiene que saber qué cosa es lo que va a promocionar con su cuerpo. Ahora está en todo el lío por no saber qué cosa es lo que está promocionando, ¿no? Y eso ha hecho definitivamente que a este muchacho lo comiencen a amenazar. Bombardeo de tráfico de influencias y amenazando directamente a su familia. Ahora, él también dice que se va a desaparecer de las redes sociales por un tiempo. E invita a todos, como lo dije inicialmente, a que te comiencen a seguir a tu canal. Barbada de Regil. Mamacita linda. Si nosotros vemos que comienzas a golpear a tu madre dentro de... No tienes reparo de nada. Entonces no tienes reparo tampoco de comenzarnos a vender a todos nosotros basura. Y tú que estás ahí, ¿qué opinas al respecto? Porque obviamente esto me parece que es, bueno, yo te friego, yo saco tu verdad, digo lo que tú estás vendiendo. Y el público abre los ojos porque es una verdad. Lo que él está diciendo está científicamente comprobado hasta donde él ha mostrado sus pruebas. Esta Barbada de Regil nos ha comenzado a vender a todos los que han comprado la proteína basura. Obviamente siendo la imagen supuestamente de alguien. Si es que no es ella realmente, ¿no? Lo que termina siendo extraño acá es que ella vende una proteína y dice que no, yo soy imagen de esta proteína. Pero saca otra. Entonces mamacita no te creemos nada. ¿Quién sabe? Sin confirmar, la proteína es tuya. Y el otro lo están amenazando de verdad. Le están haciendo una persecución política, podríamos decirlo, ¿no? Porque dice que también está metida la gente del Estado. Y sus influencias de ella. Y a su familia y todo. Y después dice, les invito a mi canal. Síganme en YouTube. Ahí son cortados por la misma tijera. Dinero, business on business. Para terminar el programa. Business on business. No le importa nada. Ay, Dios mío. Cómo no son consecuentes. Ay, ¿con quién me he perdido yo para que me también hagan lo mismo? Pero en fin. Bueno, amigos. Vamos a cambiar el tono de la música. Pero también cambiamos el tono de la información. Habiendo dicho lo que teníamos que decir de frente a la yugular y en la cara de la gente. Para comenzar a despedirnos del público, ¿no? Ay, Dios mío. Porque una mujer como esta, que le hace esas cosas a su madre, nosotros aquí no avalamos. Y tendríamos que poner en duda cada cosa que haga dentro de. ¿No crees tú? Por supuesto, ¿no? Y de esa manera comenzamos a no permitir que nadie, pero nadie, nos comience a lavar el cerebro. Estaba todo bien, amigo, mi querido Aries Terron. Hasta que comenzaste a promocionar en tu Instagram tus plataformas. Eso no se hace. Cuando uno denuncia una cosa, no tiene por qué invitar a la gente a que te siga. La gente lo hace sola. Dice, ay, pobrecito, ¿quién será? Hay que averiguar. Ahora que las redes sociales están tan avanzadas, no necesitas hacer publicidad. Ya la tenías. Pero ya la fregaste ahí, ya quedó en duda algunas cosas. Pero, en fin, cosas del Orinoco. Si termina tirado bajo un puente, ya sabemos que fue la Bárbara de Regil. Digo, yo desde acá, ¿no? ¿Por qué la está involucrando? Yo no estoy asegurando nada. Pero él sale a... Él sale a decir que ella está metida en el asunto. Bueno, en fin. Cosas del Orinoco que tú no sabes si yo tampoco. Y mi nombre es... Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey. Y le mando un beso a todos. Cuídense. Saludos para todos. Este mes ya saben que es saludos para todo el público. Nos vemos más tarde. Bye, bye. Chao, chao.